Primero que nada, no me funen por el título, ya los veo ahí funándome en los comentarios. Ya estando seguro de eso, ahora sí. Muy buenas a todos mis hechiceros de grado especial, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Bueno muchachos, en esta ocasión venimos a hablar del señor de las estafas. Y sí, me refiero al amante de los tomboyes. Muchos han criticado al paralítico de Megumi porque le gusta spamear al Majoraga, el pinche Shikigami más roto de todo el universo, cada vez que se da cuenta que su oponente puede mover las piernas. El punto, que Yuta hace exactamente lo mismo pero con su novia, la tóxica de Mirai Nikki pero evolucionada. Entonces, para este video veremos los antecedentes criminales de estos dos personajes con libertad condicional. Y sí, es que ambos tienen un poder tan roto que es muy raro que anden libres por ahí. ¡Basta caer Yuta! Entonces, ahora sí, sin más introducción, vamos a comenzar con el video. Bueno muchachos, antes de comenzar con el video quisiera decirles que pueden apoyarme dándole like ya a este video, suscribiéndose, activando la campanita, ya que con esto podrían ayudarme a que mi contenido llegue a mucha más gente. También recuerden de compartirlo para que este canal siga creciendo y el proyecto pueda seguir estando mucho más tiempo a flote. Entonces, ya habiendo dicho esto, ahora sí, vamos a comenzar con el video. Bueno, como vamos a abordar las hazañas de los hechiceros de papel, comenzaremos con el que ya ha sido sentenciado. Y sí, a lo del fan de Boku no Pico. En un principio, el hijo del chambeador mostraba ser un hechicero prometedor, ya que además de llevar la chamba en la sangre, también poseía una de las técnicas más chetadas de todo el mundo de la hechicería, la técnica de las 10 sombras, la cual le permitía invocar Shikigamis, que son como los Pokémon, pero estos sí hacen algo. Cada uno de estos tiene una habilidad propia, que no tienen los demás. Entre las que destaco, Nue, el Pikachu pero más feo, lanza rayitos, el ciervo, el médico de cabecera que te cura todo el daño cuando te dejan a uno de vida, y el Mahoraga, el pinche chat, friki y buler de la clase que se adapta a todos. También hay otros 7 más, como el jabalí que te matas en tonazos, pero no son tan usados. El punto aquí es, que con semejante hermería de hombres de negro que tenía este pibe, ya era para que fuese el hechicero más poderoso, el CJ con los trucos instalados. Pero en cambio, cada vez que lucha contra algo que no sea una cucaracha, lo vuelven mierda. El chabón se siente tan en el otro lado, que siempre que alguien voltea la cara, este intenta invocar al Mahoraga para que le resuelva la vida, ya que este puede jugar en automático. Entonces, Megumi como hechicero es más falso que el Gear 5 rompiendo el internet. Y Guruma, solo al sacar la espada del verdugo, tuvo más relevancia que Megumi en toda la hora. Y ahora sí, nos vamos con Megumi 2.0. A diferencia del chambiador junior, a este amigo no le echan ninguna culpa, acusación o crítica. Pero no es porque no tenga nada de dudosa procedencia junto a él, sino que echarle mierda a Yuta sale más peligroso que decirle a un progre que solo existen los hombres y las mujeres. O sea, re peligrosa la situación. Pero como hoy me levanté bien pinche insano, pondré el pecho para que la verdad los ilumine a todos. Ah, ya te veo a ti, fan de los tomboyes, escribiendo tu hiriente pelo sin sentido comentario. Bueno, lo primero que tenemos que hablar es que gran parte del poder y las habilidades de Yuta le fue dado por su querida amiga. Él muestra de que siempre es mejor joder en la vida a los demás al morir. Bueno, al punto, que desde pequeño lidió con su exmujer la tóxica en forma de maldición y nunca pudo convivir con nadie porque terminaban más fríos que en nevera. Pero pasaron los años, se encontró al cabeza de brocha y en un año se volvió el traejar de su clase después de haber hecho un intercambio en Ate. Ahora se las sabe todas y es conocido como el follamaldiciones. Bueno, ya después de haber contado su profunda historia que era algo innecesario, pero siempre es bueno agregarle minutos al video para saciar el hambre. El punto es que Yuta obtuvo de regalo de moda sus poderes y tiene al fantasma de su novia acompañándolo. Y además es el Makoraga 2.0 pero al revés, ya que no se adapta a todo sino que copia todo, o sea, más heavy. Semejante grupito tienen los Goyos Sims. Yo todavía me pregunto, ¿cómo es posible que las maldiciones y los hechiceros malvados estén haciendo de las huellas cuando tendrás a tremendos pick y tanque de personajes aquí presentes? Aún sigo pensándomelo y la respuesta es porque son unos vendehumos inserviles. Esa es la respuesta. Ya que amigo, tienes dos tanques que pueden jugar en automático, no necesitas que le des órdenes ni absolutamente nada. Además, la tóxica amiga de Yuta tiene las habilidades suficientes como para servir de contenedor, maleta y pendrive. Ya que es la que almacena el poder de Yuta, le guarda la armería y cuando quiere, le pasa los datos para que copie todas las técnicas. Y aún así, teniendo semejante glow up, Yuta en pocas ocasiones hace algo. Le pasa lo mismo que a Megumi, ve que su oponente puede mover los brazos y directamente le manda la bomba nuclear de su mujer a que arregle todo. Lo pudimos ver con su cuna en el último capítulo donde apenas amenaza un poquito a Yuta y el chaval ya se ve en las últimas y manda a Rick. Además, en pelea mano a mano tampoco es la gran cosa. Cualquiera que de un pisotón destruya un edificio sería peligroso. Y esto solo lo logra por su energía maldita. De resto, Yuta es una piedra. Si el papucho Itaori le pegó el hakari baile en su pelea y hasta lo dejó traumado. Si le rompen la espada, no le pide otra a su mujer para seguir peleando como todo un hombre. Simplemente la usa ella y lo oculta todo tras la excusa de que era la mejor opción. ¿Sabes? Ahora pienso que Yuta es de más cuidado que Megumi. Porque por lo menos al inválido Chan no le funciona la red y por tal no es capaz de invocar su ulti. Pero a Yuta le sirve absolutamente todo y spamea más a Ricka que yo ganando con la misma habilidad en el Mortal Kombat. Y bueno, hasta aquí vamos dejando el video de hoy. Si les ha gustado déjenme su buen like, suscríbanse, activen la campanita para que Yuta siempre las notifique cada vez que yo suba un video nuevo que es casi diario. También pueden dejarme aquí abajo un comentario de que les ha parecido el video. Y bueno, ahora sí sin nada más que añadir, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!